Más allá de Krolli, a ver, centro que se va cerrando, segundo para el Silberto, gol, gol. Muy bien, quedaron libre, hasta acá era más importante lo defensivo que lo ofensivo. Silberto, que sacaba todo en su área, en los córners defendiendo, y acá en los córners atacando, Silberto iba ahí a uno, cerro cero. Es buena la ejecución, porque Irrazábal queda fuera de margen, justamente por el movimiento de la pelota, pero después el arquero, en la salida choca con porras, entonces, entre la pelota que le queda muy lejana a Irrazábal, y el golpe con su propio compañero queda fuera de toda acción, el arquero de cerro, solo, inexplicablemente solo, apareció Gilberto en el segundo palo. Para ver más, visita FoxDeportes.com ¡Gracias!